William Levy, el galán latinoamericano por excelencia, se encuentra en Colombia para promocionar una nueva fragancia. Hablamos con él de sus nuevos proyectos y de lo que en su vida significa el éxito. Definiciones de éxito, muchas. Tal vez para algunos este radica en poseer más allá de lo inalcanzable. Bien, válido, pero William Levy piensa diferente. Uno quizás se imagina a un hombre con la casa más grande, con el carro más caro, con la ropa más cara y no necesariamente ese es el éxito. Para mí el éxito es a toda aquella persona que sabe vivir intensamente el momento. Para esos hombres exitosos, los amantes de la adrenalina y los que saben disfrutar de una buena compañía, para todos ellos es esta nueva fragancia. Esta fragancia está rodeada de ese tipo de aroma que a mí en lo personal me gusta mucho. A mí me gusta rodearme de cosas masculinas, o sea, de elegancia, de lujo. Sin duda está en el mejor momento. No solo sirve de inspiración para los de su género, sino que avanza en su carrera actoral. Pues muy pronto lo veremos nuevamente en el cine.